La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Seinbaum prometió que no habrá impunidad en el caso del multihomicidio de seis personas en Iztapalapa, ocurrido en la madrugada de este domingo. No vamos a permitir que haya impunidad. En la ciudad, se está trabajando con la Procuraduría, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y en particular en este caso. Hay una investigación especial de estas dos instancias, dijo la funcionaria tras inaugurar un punto de innovación, libertad, arte. Educación, saberes pilares, en Gustavo A. Madero. Ataque armado en Iztapalapa deja al menos seis muertos e en Bompardo advirtió que el problema de inseguridad no se va a resolver de un día para otro. Además destacó que la pasada administración les legó un serio problema de violencia. Estamos trabajando muy duro, nos dejaron una ciudad en condiciones de muchísima violencia, no. Se resuelve de un día para otro, pero tengan la certeza que estamos dedicados a este tema, aclaró que los últimos tres años en la ciudad hubo un incremento importante en diversos delitos y están tomando el control con acciones necesarias. CDMX, CDMX en alerta amarilla por calor local vecinos detienen y golpean a supuestos asaltantes justicia condena CNDH agresión. A periodistas.